Porque aquí tú decides si comes en el tradicional puesto de gallina, en la calle o adentro del restaurante. Estamos en este lugar llamado Caldo Zarellano. Como ven el lugar es bastante amplio, por lo que encontramos lugar inmediatamente. Luego, luego me lancé a la zona donde están preparando los sopes. Vean nada más esto. Claro, con su buena ración de manteca. Y aquí tienen al caldo calentándose, hirviendo para que esté en su punto, listo para servirse. La persona que te asigna la mesa te regala un poco de gel antibacterial. Lo primero que te llevan a tu lugar son estos panes y estos chiles de árbol asados. Aparte de dos salsas, una verde, una roja. Y las tortillas recién hechas, aparte de cebolla y limones. Y las dos salsas pican y están buenas. Tienen agua de frutas, las cuales son de un litro y están hechas al momento. Estaba la verdad deliciosa. También pedimos un agua mineral, a la cual le puse un toque de limón. Cabe mencionar que es el agua de 600 mililitros. Pero ahora sí llegaba el turno de que me llevaran a mi caldo de gallina. Pedí media pechuga, con garbanzo. Aquí te dan la opción de que te la pueden llevar entera o deshebrada. La primera impresión al probar mi caldo es que tenía mucho sabor a hierbabuena. Y como no me podía quedar así, tuve que calar solita la gallina. Me preparé un taco, el cual lo acompañé con cebolla, un chilito asado y también salsa. Y para adentro, que para mañana es tarde. Y con esa salsa roja, me supo mejor la gallina. Y mi señora Comelona se pidió este platillo. El cual venía acompañado con cebollitas, nopales, una carne asada e inclusive unos frijoles puercos. Y dos sopes. Y este platillo la verdad estaba bien servido y de buen sabor. Les dejamos la carta para que vean la variedad de productos que ofrece este lugar. El cual está ubicado en Congreso de la Unión número 5205. Tablas de San Juan Agustín, Gustavo Madero, Ciudad de México. Gracias. 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 Gracias.